Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en LG K22. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña sistema. Aquí pulsamos idiomas e introducción de texto. Pulsamos teclado virtual, Gboard, la primera opción e idiomas. Aquí podemos añadir un teclado. Pulsamos aquí, elegimos un idioma. Por ejemplo, árabe. Ahora elegimos la región. Aquí configuramos el teclado y pulsamos listo. Como ves, el teclado ya está añadido. Ahora usamos el teclado español. Para cambiarlo hay que simplemente sujetar este botón, marcar árabe y ya está. Para eliminar uno de los teclados de aquí hay que simplemente pulsar aquí, marcar un teclado, pulsar aquí de nuevo y ya está. Como ves, el teclado ya está eliminado. El teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.